Es un poemario, son aproximadamente cien décimas, que trata sobre las prostitutas que... una recreación de las prostitutas de la Ciudad de México, que supuestamente vivieron en el siglo XVIII, en Nueva España, ¿no? En esta guía retoma el modelo del siglo XVIII de las guías de foresteros de México, que eran unos folletitos pequeños que se repartían entre los vecinos. Y los vecinos y la gente extranjera de los territorios españoles, para dar a conocer, pues prácticamente, quiénes eran los funcionarios y los religiosos, y cómo era la estructura social y religiosa de esos eventos, ¿no? Los lenones, en las alcahuetas, y lo que encontramos aquí, en estas décimas, es esa cara, pero también la otra, la cara festiva, la cara alegre, ¿no? Vemos a mujeres riendo, a hombres riendo, a hombres gozando, ¿no? En la actualidad, lo que se rescata de las prostitutas es esa mirada triste, ¿no? Esa mirada decadente. Las prostitutas sufren, las prostitutas tienen necesidades económicas que las llevan a prostituirse, ¿no? Y eso lo vemos también aquí en el poemario, pero también vemos a una prostituta gozosa, ¿no?